Vámonos a bailar con la chilena de mi tierra Que se vean a por madera paisanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los caudillos Ni que carmela, ni que marciana Aquí está la chilena de Juana ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!